Bueno, iniciamos una nueva clase de Corel, en este caso acá con mi amigo comandante Elias y vamos a ver ahora algo de Corel que relativamente llama mucho la atención y que está muy bueno, está muy bueno para aprenderlo que es la parte, hay un efecto, vamos a ver la parte de los efectos de Corel pero hay un efecto que está muy bueno, que se llama PowerClip el efecto PowerClip en este caso es un efecto en donde vamos a poderlo poner en práctica el día de hoy con una foto y un texto, vamos a ver, vamos a iniciar Corel, podemos iniciar desde la barra o directamente venimos de aquí y escribimos Corel y ahí directamente nos aparece eso ya lo habíamos visto, o podemos tener directamente anclado o lo podemos tener tipo un shortcut, o sea como acceso directo y demás bueno, en este caso ya habíamos explicado clases anteriores de cómo ingresar ahora vamos a agarrar, vamos a poner un archivo nuevo, con la opción archivo nuevo vamos a presentar la hoja, la hoja una vez que esté en formato vertical la podemos transformar en horizontal, si queremos, con esta opción que aparece aquí si no, bueno, tenemos otras opciones, por ejemplo dentro de diseño y la opción donde dice preparar página en preparar página le podemos decir a la página si la queremos horizontal o vertical si le ponemos vertical, la página nuevamente parece vertical y si no horizontal, le ponemos ahí y ya está y estos cuadraditos quedan mejor, tamaño de la hoja a 4 y demás bien, vamos a poner aquí por ejemplo un texto vamos a escribir la palabra ELIAS, te invito a ELIAS que lo escribas vamos a poner en mayúscula, ahí está, ELIAS vamos ahora a agrandar y vamos a poner por ejemplo una letra bastante voluminosa primero tendremos que seleccionarla, ahí para poder cambiarla desde aquí de tipo fuente y ahí vemos que sí se ha cambiado obviamente esto lo vamos a achicar y vamos a poner la fotografía dentro de la palabra ELIAS ese es el efecto, uno de los tantos efectos que vamos a ver que es el efecto de PowerClip si nosotros no sabríamos cómo utilizar este efecto y para lograr eso tendremos que andar recortando con un cúter con una tijera de corte o con lo que fuese cualquier herramienta que realice el corte ir recortando letra por letra e ir aplicándola acá adentro en donde, bueno, tardaríamos un montón y sería bastante tedioso, ¿verdad? entonces, para que esto no suceda lo que podemos hacer es archivo, vamos a importar habíamos dicho que la diferencia entre archivo y abrir y archivo importar era si yo pongo archivo abrir me va a abrir un archivo de Corel ¿si? un archivo de Corel yo no quiero abrir un archivo de Corel sino quiero abrir una foto por lo tanto me voy a ir al archivo importar y dentro de importar voy a ir a buscar la fotografía en este caso que hemos trabajado anteriormente vamos a poner yo el paisaje un paisaje, un fondo JPG ¿no? y tenemos aquí el paisaje recuerden que nosotros podemos agrandarla y para que la fotografía no pierda proporción podemos utilizar la tecla Shift entonces se agranda y no perdemos proporción bueno, por ejemplo toda esta letra la queremos encajar la queremos imbutir la queremos insertar dentro de esta palabra ¿cómo sería? primer paso hacemos un clic sobre la fotografía segundo paso nos vamos a la opción de efectos de la barra de menú tercer paso nos vamos a Power Click que es el efecto que vamos a utilizar cuarto paso o el cuarto que siga situar dentro del contenedor hacemos un clic en situar dentro del contenedor vamos a ver que en este caso aparece como una flecha grande aquí en la palabra podemos hacer un clic y automáticamente como arte de magia tenemos todo el texto toda la foto introducida dentro del texto o sea, todo el texto con la fotografía dentro vamos a poner una foto de la que vos quieras es más te podemos poner la foto de tu batería si vos querés la ponemos ahí bueno, verá antes de que pongas la fotito lo que podemos hacer es lo siguiente porque aquí por ejemplo si yo muevo la palabra Elías para el lugar que yo quiera siempre voy a tener el puentecito la montaña el lago que de hecho acá ustedes pueden poner la foto de ustedes o la que Elías ahora en este preciso momento se está imaginando pero ponele que pusiste la foto de tu aijado de paso le mando un saludo grande a mi aijado si, Ezequiel bueno, tengo varios aijados Ezequiel, dos Ezequiel tengo Ezequiel González Ezequiel Brandán obviamente Teresita y Claudio cuatro aijados tengo así que bueno le decía nosotros tenemos la posibilidad de tener aquí la fotografía pero ponele que vos quieras tener otra parte de la fotografía porque por ejemplo esto fuese una cara y los ojos no se estarían viendo porque te quedó mal ubicada ¿cómo se hace para en este caso poder modificar la ubicación de la fotografía con respecto al texto? muy fácil con botón derecho nos vamos a la opción donde dice editar contenido y automáticamente aparece nuevamente la foto y ahí yo puedo arrastrar la foto por ejemplo ahí podría haber más puente acá podría haber más cielo menos puente acá podría haber encostado más pero bueno tengo que tener cuidado con esto que obviamente si hago para un lado o para otro la proporción de la foto tiene que estar completamente con respecto al texto ¿verdad? entonces vamos a ponerle propósito más cielo cuando termina esto y vamos a tener más montaña obviamente ¿no? y nada de puente botón derecho y me voy a ir a la opción donde dice finalizar edición de este nivel fíjate qué pasó todo el cielo mucho mejor eso relativamente a veces lo hacen mucho en los carteles publicitarios en los de viaje viste las casas de turismo que ponen ahí el nombre y bueno automáticamente pon la fotografía de fondo eso está muy muy bueno botón derecho volvemos a aplicar para poder editarla vamos a editar contenido y ahí automáticamente puedo poner ya casi nada de cielo todo el puentecito botón derecho finalizar y ahora quedaría al revés ¿ok? me parece que por ahí en editar contenido podríamos manejar más o menos esta parte como le gustó el IAS que queda mejor y ahí finalizar salía de esta manera hemos visto este efecto de power clip vamos a archivo vamos a guardar como y aquí vamos a guardarlo en el escritorio donde tenemos todos los trabajos de el IAS o por lo menos todos los que venimos haciendo hasta ahora tenemos aquí una carpetita que se llama IAS vamos a la opción donde dice clases de Corel y ahí vamos a poner por ejemplo efecto de power clip vamos a poner power clip y automáticamente esto se guarda con una versión anterior habíamos dicho también si vos tenés versiones anteriores haces un clic ahí y podés utilizar las opciones anteriores para después poderlo abrir sin ningún inconveniente vamos a dejarlo en este caso 14 guardar y si vos querés exportar este archivo para convertirlo en JPG te vas a archivo te vas a donde dice exportar y aquí le decís al formato que vos querés exportarlo o sea sacar el archivo hacia afuera con otro tipo de formato por ejemplo el formato JPG clásico y conocido por todos el JPG hacemos un clic ahí y le ponemos power clip y vamos a guardarlo nuevamente en la carpetita de IAS pero en este caso ahora ya no es un CDR sino es un JPG exportamos aceptamos y nuevamente aceptamos y ese archivo ahora automáticamente si vamos a la carpetita de IAS vamos a notar que tenemos dos archivos de power clip un archivo de tipo CDR y el otro archivo que es este que tenemos aquí que es el de power clip ya automáticamente transformado en un JPG obviamente se distorsiona un poquito porque las fotografías de mala calidad pero no estábamos basados en eso sino estábamos justamente basando en que podríamos utilizar este efecto que es el efecto de power clip pero básicamente quedaría así obviamente ustedes le van a poner una foto de buena calidad y eso ya también lo habíamos explicado en clases anteriores bueno con esto hemos terminado el efecto de power clip unahe y unahe